PolíticaTandil.com Se votó casi por unanimidad y es muy importante porque plantea tres cosas fundamentales. En primer lugar la prohibición de la publicidad, fundamentalmente para los jóvenes y para los chicos. Está estudiado que en la Argentina los chicos empiezan de 13 a 15 años a fumar. Es el segundo país en América Latina en la incidencia del cigarrillo para estos chicos. El segundo tema es que prohíbe fumar en los lugares cerrados 100% libre de humo. Ya hay nueve provincias que tenían esta ley pero el resto del país no. Entonces unifica para todo el país los lugares públicos o privados libres de humo. En tercer lugar lo que hace es colocar en las marquillas y en los lugares donde se hace publicidad al interior, de los lugares que se venden cigarrillos, colocar advertencias muy claras respecto de los males que trae el cigarrillo. El miedo o el peligro era que la ley esta perjudicara a los pequeños productores. En la Argentina hay decenas de miles de pequeños productores de tabaco, fundamentalmente en siete provincias, las provincias del norte y los pequeños productores legítimamente, gente que tiene una o dos hectáreas y solo puede vivir de eso, estaban preocupados que haya una ley que no solo tuviera atendida al tema de la salud, sino que perjudicara a la producción. Acá hemos garantizado las dos cosas. En primer lugar, Argentina exporta el 85% del tabaco, así que esto no va a perjudicar necesariamente a los productores argentinos. Y en segundo lugar, hemos también al mismo día votado una ley contra el contrabando del tabaco.